Bárbara Rey, Chelo García Cortés, Isabel Pantoja, José Manuel Parada tiene mucho que contar, por eso se ha sentado en Domingo Deluxe para someterse a un polígrafo y destapar toda la verdad. Asegura que la tele le dejó a él y estuve un tiempo deprimido, sin embargo, ahora está viviendo la vida que siempre quise. El que fuera presentador de televisión ha sido un gran amigo de Isabel Pantoja, de hecho estuvo con ella en su etapa más polémica, cuando conoció a Julián Muñoz y está dispuesto a desvelar todos sus secretos. Pese a que ha intentado negarlo, el polígrafo ha descubierto que Isabel exageró el cariño que le tenía para trabajar con él y conseguir buenos contratos. Asegura que Encarna Sánchez lo pasó fatal cuando vio a Pantoja con María del Monte, decía lo que hace el vicio cuando las veía juntas. El presentador ha asegurado que no reconozco a la Isabel Pantoja actual. Ella era muy divertida y graciosa. Sobre la polémica familiar que vive actualmente, Parada confiesa que ella le aseguraba que intentaba que sus hijos se llevaran bien con sus hermanos Fran y Cayetano. Ella es muy seductora cuando quiere algo. No ha dudado en reconocer que Julián Muñoz le utilizaba para quedar con Isabel Pantoja y que la gente no sospechis de su relación. Ha contado que empezó a sospechar de su romance en varias ocasiones, pero Isabel se lo llegó a negar hasta tres veces. Eso sí, ha desmentido haber filtrado el bombazo de su relación. Me hubiera gustado tener hijos con Isabel Pantoja. El presentador ha desvelado que veía a la tonadillera criar muy bien a sus hijos tanto que hasta le dijo, en varias ocasiones, que quería tener hijos con ella. Un deseo con el que ahora no está tan de acuerdo. La pregunta más esperada llegaba cuando Parada tenía que confesar si cree que Chelo García Cortés ha sentido atracción por Isabel Pantoja, a lo que él ha respondido con un rotundo, no, y el polígrafo le ha dado la razón. También ha hablado de María Teresa Campos tras su polémica con Gemio, con la que asegura ha tenido varias disputas pero aún le tengo mucho cariño. Me hizo muchos feos y se lo dije a la cara. Tiene claro que no quiere volver a trabajar con ella, ni con ella ni con Isabel Gemio. El presentador asegura que su relación con Chelo fue muy bonita y disfrutaron mucho juntos. Ella era monísima, asegura, he vuelto a sentirme atraído por ella en los últimos años. Eso sí, asegura que a veces la mataría, sobre todo cuando se va de la lengua. Uno de los temas con los que se llevó las manos a la cabeza fue cuando habló de la relación entre Bárbara Rey y el Rey Emérito. Él mismo ha desvelado que todos fueron testigos, la llamaba por teléfono, vivíamos todos juntos. ¿Mantuvo una relación sentimental con Isabel Pantoja? Siempre he dicho que tenía un sentimiento, asegura José Manuel, aunque ha tratado de negar que tuvieran una relación, el polígrafo lo ha destapado. Chelo asegura que coqueteaban y que hasta tenía el beneplácito de Doña Ana. Gracias por ver el video.